Dice, las edades de cinco hermanas están en progresión alimiento y suman treinta y cinco años. Son cinco hermanos y las edades suman treinta y cinco años. O sea, la suma de los... ¿Cuántos términos tiene la progresión? Cinco. Cinco. La suma de los cinco términos es treinta y cinco. ¿Vale? A ver, dice, el mayor tiene trece años. ¿Cuál es la edad de cada uno? Si el mayor tiene trece años, ¿ trece qué? A cinco. A cinco es treinta. Entonces me dicen, ¿cuál es la edad de cada uno? ¿Qué hago? Con los datos que tengo, ¿qué hago? La diferencia. No, ¿pero cómo? ¿Con qué? Con D es igual a... No, D no es igual a nada. ¿Entonces cómo voy a dar uno? Pues con la fórmula de los cinco primeros, que sería A1 más A5 por N, que es cinco partidos. Entonces, la suma de los cinco la tengo. A1 no lo tengo. Pero A5 sí lo tengo. Porque dice que el mayor tiene trece años. Por cinco partidos. ¿Cómo se despeja A1 de aquí? El 2 se pasa multiplicando. Y el 5 se pasa dividiendo. ¿Cómo? El 2 pasa multiplicando y el 5 dividiendo. No, esto es una ecuación. Esto lo sabéis. Treinta y cinco por dos es de entre cinco. A4. A4. Entonces, lo que me está diciendo es que el primer término vale 1. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia? Que pone A1 más trece entre... Punto y coma. A1 igual a 1. A1 vale 1. O sea, que te saco una prueba un cero y eso no vale para nada. Si hubiera sido el cero, hubiera sacado un cero y se hubiera valido. O sea, como una prueba no vale para nada. Eso significa que no tenéis ni idea. Punto. Que no vale para nada, sabéis que no tenéis ni idea. Debería. Ya os digo. Lo voy a repetir veinte veces. La implicación personal es lo más importante. Que a mí me importe lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Tengo que hacer una fórmula y no hace falta. A ver. A1, A2, A3, A4, A5. ¿Cuál es la diferencia? 2. 2 no. 12. 12 tampoco. La diferencia es la progresión. Ah. Ah, es un problema. Por Dios, un poco de pensar. Illo, vamos. Pensad un poco. Vamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué número tengo que sumar aquí para que al final me dé trece? Tengo que sumar. Tres. Tres. Dime por qué. Porque yo sumo. Y este que no tiene el segundo hermano. Cuatro. Y el siguiente. Siete. Y el siguiente. Tres. Tres. Y los demás, ¿por qué no lo habéis dicho? Tres. Y yo también. Tres. Tres.